¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Cuestión de Gustos. Acá damos la bienvenida a aquellos escritores, escritoras, creadores, gente que está haciendo cosas que nos parecen muy interesantes, que queremos conocer más en detalle. Y ahora, sueño cumplido, porque yo hace mucho tiempo que quería conversar con el profesor José María Maza Sancho, a quien recibimos ahora. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, muy bien, encantado. Muchas gracias por hablar con nosotros acá en este contexto tan extraño, ¿cierto? Que estamos en plena pandemia, y también voy a ir a hacer algunos vínculos. La excusa para esta conversación es lanzamiento de este libro, que ahí se lo voy a mostrar para la gente que nos está mirando en YouTube, bajo el manto de Uramia, que es un recorrido por un momento fundamental de la ciencia, por, son 150, 200 años en donde pasan cosas realmente extraordinarias que ponen las bases para lo que hoy día conocemos de la ciencia. Y antes de hablar de eso, quisiera vincularlo con el presente y decir, ¿qué nos ha enseñado la historia de la ciencia que deberíamos tener en cuenta en un momento tan exigente como el que estamos cruzando ahora? Uy, son tantas las enseñanzas de la historia de la ciencia. Bueno, mira, en el libro ahí yo lo menciono, Newton, uno de los más grandes científicos de todos los tiempos, tuvo dos años en su casa, encerrado por una pandemia. Una epidemia de peste negra que llegó a Londres en 1665 y que se empezó a propagar por Londres. Londres en esa época era una ciudad complicada, tenía barriadas muy pobres, donde la gente vivía sin nada, las calles no estaban pavimentadas, tiraban las vacinicas directamente al... Bueno, y nadie entendía cómo se propagaba la peste negra. Cambridge, la universidad, que queda como a 120, 140 kilómetros al norte de Londres, decidió cerrar, cerró dos años, estuvo cerrada dos años. Y Newton se fue como 150 kilómetros más arriba, donde estaba su casa materna, y estuvo ahí cuarentenado durante dos años. Así que en realidad la historia está llena de casos en que antes no entendíamos cuestiones básicas de biología, hoy día entendemos muchísimo más, pero hay virus como este que nos está acosando ahora, que son desconocidos. Entonces uno no sabe muchas cosas del comportamiento del virus, y esto no es que no lo sepamos en Chile, no lo saben en ninguna parte del mundo. Así que bueno, yo creo que el hombre tiene que estar alerta que hay cosas que uno no conoce o que uno no maneja, y que tiene que hacer un planteamiento lo más racional posible para poder enfrentarlo. Y en eso estamos en Chile y en todas partes del mundo. Yo, mientras leía este libro, y también Marte, que es el libro anterior, Marte, la próxima frontera, pensaba en que este tipo de proyectos requieren al mismo tiempo muchísimo arrojo y muchísima seguridad en uno mismo, tipo lo podemos lograr y yo soy capaz de llegar hasta allá, y al mismo tiempo mucha humildad para ir dándose cuenta de cuándo las cosas no van por dónde deberían ir. Y pensaba en eso a propósito de algunas declaraciones que hemos visto, no solamente en nuestro país, sino de líderes internacionales, haciendo como que saben cosas que realmente no saben. Y ahí quizás hay un aprendizaje que también podemos levantar, ¿no? De toda esta experiencia que tenemos de siglos y siglos de ciencia. Mira, un aprendizaje que yo quiero plantearle aquí a nuestros auditores, hay que pensar bien a quién uno elige como autoridad. Porque fíjate, y para no meterme en la contingencia de ahora, hace 29 años hubo una epidemia de cólera en Perú y había un presidente, que ahora está preso, por muchas razones, que un ingeniero, Alberto Fujimori, que dijo, no, el cólera no, no hay ningún problema. El ceviche uno le echa harto limón y no hay ningún problema. Traya para la suma, 200.000 personas en Perú se infectaron de cólera. Él salió en televisión comiéndose un ceviche. Varios miles, no sé si mil o dos mil personas, murieron por cólera en Perú. Acá en Chile, las autoridades sanitarias, muchísimo más enfocadas y mucho más sobrias, dijeron, no se pueden consumir mariscos crudos, no se pueden consumir pescados crudos, no se pueden consumir verduras crudas, prohibieron que los restaurantes vendieran una ensaladita de lechuga. Y bueno, se tomaron todas las medidas. Yo creo que en Chile nos infectaron más allá de 20 o 30 personas. y creo que nadie murió en Chile por el cólera. Entonces, ahora uno ve el país más preparado del mundo, en mi opinión, es los Estados Unidos. De las 10 mejores universidades del mundo, más de 5 son norteamericanas. Y si me apura, a lo mejor son 8 norteamericanas. Entonces, el conocimiento de una pandemia, si alguien lo tiene, es Estados Unidos. ¿Y qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Es el país más contagiado de todo el planeta. Entonces, no basta con tener el conocimiento y la sabiduría. Uno tiene que tener líderes políticos que estén a la altura. Ahora, yo no puedo entender cómo eligieron el presidente que eligieron en los Estados Unidos. No lo entiendo. Y ahora, en la pandemia, queda demostrado. Lo mismo en Brasil. En Brasil es una catástrofe. Brasil es un país. La Universidad de Sao Paulo es posiblemente la... Bueno, una de las pocas universidades de América que está entre las 100 mejores del mundo, sin ninguna duda. Es una gran universidad. Yo creo que en la pura Universidad de Sao Paulo hay conocimiento de más para haber manejado la pandemia en Brasil. Pero, el presidente que eligieron carece de elementos básicos. Entonces, mi recomendación a la hora, aquí en Chile, a la hora de tener que elegir a alguien a la próxima, pensemos bien a quién elegimos. No da lo mismo. No da lo mismo elegir a Pedro, a Juan o a Diego. Ahora, en ese camino, la historia de la ciencia de nuevo nos ha mostrado una y otra vez eso, ¿no? Estaba pensando en Jordano Bruno, que usted también cuenta su historia. Y varios copérnicos, bueno, que terminan en lugares tan terribles por desafiar lo que en ese momento se entiende por. En este momento, pareciera que hubiese esa tensión. Y me acordaba de muchas entrevistas donde Greta Thunberg con su adolescencia, diciéndole a los líderes, por favor, escuchen a los científicos. ¿Qué más necesitamos? Tenemos los datos. Escuchen a los científicos. ¿Qué siente usted que está pasando ahí? ¿Y por qué desde ahí mismo es tan importante hacer divulgación científica para poder habitar este mundo tan desafiante que nos está tocando? Bueno, mira, yo la verdad es que he gastado el 90 o el 100% de mi energía en los últimos años en hacer divulgación en Chile, porque creo que es un terreno muy fértil, muy desconocido. La gente está ávida de saber un poco más. En Chile hemos sido muy mezquinos, pero mezquinos con dolo en no enseñarle a la gente cosas que debió saber, que no tenían ninguna contraindicación, salvo que si la gente empieza a pensar va a ser más difícil engañarla. Yo creo que algunos papás le cuentan cuentos a los niños porque así los engañan fácilmente y los manejan mejor. Si uno con un niño, uno habla con toda franqueza, el niño le va a discutir. Pero si uno le inventa, no, es que el ABA, el E, todo lo otro, uno le inventa un mundo para uno manejarlo mejor. Bueno, en Chile nos han inventado un mundo a todos los habitantes y de esa manera nos manejan mejor. Y el problema, yo creo que la Greta... ¿Tamber? ¿Tamber? La Greta Tamber. Bueno, lo que ella, ella lo que plantea es el conflicto que en mundial los políticos escuchan mucho más o escuchan exclusivamente a las grandes empresas y a las grandes corporaciones que a los ciudadanos de a pie. Porque todo este desastre ecológico en el planeta es en beneficio de las grandes corporaciones. Mira, mira tú esta zona de sacrificio que tenemos aquí al lado de Puchuncabí con el puerto de Ventana y todo lo demás. ¿A quién le conviene eso? ¿Le conviene a los habitantes de Puchuncabí? No. ¿Están contentos? Ellos tampoco. Todos reclaman. Todos reclamamos. Pero hay 10 empresas que no puede decir para que ellos no contaminaran tendrían que gastar mucho y gastar no es algo que se les dé en forma natural. Bueno, lo mismo que estamos viendo con las medidas que tomaron inicialmente para prevenir el contagio. Uno dice, bueno, ¿a quién le conviene esa idea de cuarentena móvil? Bueno, etcétera. Vamos a seguir conversando con el profesor José Massa. Como vieron, entramos como un tubo y tengo tantas preguntas. Pero ahora es el momento de que él nos proponga un tema musical para escuchar. ¿Qué vamos a escuchar, profesor? Bueno, una canción que es poco conocida pero que a mí me encanta. Yo soy un gran admirador de Joan Manuel Serrat de los tiempos pretéritos. Y hay uno que es hermoso que se llama Pueblo Blanco. Es una favorita, créanos. Seguimos haciendo Cuestión de Gustos con el profesor José María Maza Sancho. La excusa es hablar debajo del manto de urania su más reciente publicación La historia de los pensadores que permitieron la gran revolución científica. Y nosotros estábamos haciendo el vínculo entre esos momentos de revolución, de repensar el mundo con el actual. Y yo quería preguntarle respecto al rol que también ha tenido la cultura pop. Estoy pensando en la ciencia ficción, particularmente en la literatura y en el cine. Por ejemplo, ahora estoy leyendo un libro de Ursula Kalewin que me voló la cabeza que se llama El relato. Y habla mucho de cómo construimos, esto por supuesto en un viaje interestelar, de cómo construimos nuestra mirada del pasado. Y cómo tratamos de limitarla. Ultra recomendado y aprovecho yo de meterles esa cuña. Pero, profesor, ¿qué siente usted que ha hecho la ciencia ficción tanto en literatura como en cine, con los videojuegos incluso podríamos pensar, para acercar a las nuevas generaciones a la ciencia y a la posibilidad de pensar críticamente el presente? Mira, es complicada la pregunta. Es complicada la pregunta porque la tentación de decirte que sí es grande, pero por otro lado tiene un matiz. Sí, claro. Claro, es cierto que la literatura de ciencia ficción nos plantea posibles escenarios futuros, pero la ciencia ficción también. Hay un cierto movimiento, diría yo, un país como Chile, que tenemos apenas 19 millones de personas, es un país que tiene muchas capas como una torta miloja. Entonces, ¿cuál es el pensamiento en Chile? No, ¿cuáles son las 20, 30, 50 formas de pensamiento? Hay gente muy educada en Chile, muy educada, pero una capita delgada, es la capita del 1%. Hay después otra capa y otra, pero hay una capa que a mí me preocupa y que de repente los medios de información levantan, le levantan la pelota, que son normalmente jóvenes que tal vez no quisieron estudiar, no les enseñaron a pensar y entonces como les da flojera, no, yo creo que la luna es cuadrada, yo creo que la tierra es plana, yo creo, la generación de los yo creo. Entonces, yo no estudio, yo no, no, ¿cuánto es 7 por 7? No, es como es menos de 100, entonces ya uno lo sabe y como ya respondiste no tienes para qué ir a las tablas a ver cuánto es 7 por 7, porque bueno, cualquier respuesta vale, los días miércoles eso es menor que los días viernes. Entonces, es cierto, con la ciencia ficción entonces se confunde también que de repente uno puede sacar una varita mágica en los libros de Harry Potter que bueno, no son ciencia ficción, además es curioso, muchas películas, a mí me cargan muchas películas de ficción, pero que en el futuro se comportan como en la edad media, con armadura y con lanzas, entonces yo digo, bueno, ¿por qué no se toman el trabajo los guionistas, los que están, de pensar algo que pudiera ocurrir, sin embargo, toman cuestiones del pasado, y andan con un escudo, entonces bueno, que esto estamos hablando del pasado, del futuro, es decir, en el futuro no vamos a tener nada nuevo que agregar y vamos a ponernos a pelear con una masa con punta y una cadena, entonces, a mí me encantaba cuando yo era joven, hace tiempo que no he releído, debería releerlo, ahora con la pandemia voy a ver si la releo, la ciencia ficción de Ray Bradbury, Ray Bradbury realmente era lo máximo, en las crónicas marcianas, por ejemplo, él nunca habla de rayos positrónicos y de esto, porque aquí hay, no, los tipos llegan a Marte pero no te describe cómo van, ni cómo es la nave, ni cuántas luces tiene, el fetichismo de lo tecnológico, Bradbury no lo tenía, porque era cómo iban, hay una historia que es maravillosa cuando el papá con el hijo, y el hijo insistía que le mostraron los marcianos, y no, yo quiero ver los marcianos, yo quiero ver los marcianos, y al final encuentran una laguna y hace que el niño se incline y bueno, ven reflejado en el agua la imagen de ellos dos y al final el papá le dice, mira, los marcianos están ahí en el agua, míralo, los marcianos eran ellos, pero esa ciencia ficción a mí me parece maravillosa, pero una ciencia ficción en que todo vale y no sé, porque los chanchos vuelan y no sé qué, no, es que en el futuro eso puede pasar, sí, pero es que hay algo como para decir que no vale la pena estudiar o conocer, está bien que uno uno siempre y yo creo que los grandes pensadores y los grandes innovadores han estudiado cuidadosamente su tema y después de conocerlo bien, de estar muy bien afirmado, ahí se le ha ido, mira, yo, por ponerte un ejemplo que yo, bueno, en realidad es un ejemplo que no estoy descubriendo la pólvora, pero yo hace años atrás fui una vez al museo de Picasso de Barcelona, que era un Picasso muy joven, era casi, no sé, 18 años, algo por el estilo, pintaba unos cuadros, pero extraordinario, extraordinario, hay un cuadro que yo creo que es como la Mona Lisa de Picasso, que se llama el retrato de la señora Canals, que yo me quedé pero exactamente igual de embobado con la señora Canals, como me he quedado con la Mona Lisa en el Louvre, y después de que, y hay otro que está un enfermo en la cama, está el médico, hay un cuadro bastante grande, de Picasso de esa época, que es maravilloso, es fantástico, después Picasso le dio por pintar unos monos con tres orejas, con dos, pero el tipo a la hora de competir, podía haber competido con Leonardo da Vinci, entonces, a mí me embroma de repente, cuando algunos, no, si esto, esto es arte, y taz, y tiran una, cualquier porquería contra un lienzo, queda un manchón y una chorradura, no, esto es una obra de arte, no sé, a mí, a mí ese, ese arte tan, no, además que, no me parece, así somos todos artistas, claro, yo, con mis alumnos, yo hago clases en cine, y con mis alumnos siempre les digo, antes de, las señoritas de Viñón, hay que pasar por el periodo azul, antes de poder deconstruir, uno tiene que saber muy bien, cuáles son los materiales con los que se construye, y ahí podemos, podemos jugar, ahora, más bien yo estaba pensando en esta ciencia ficción tipo Bradbury, la que, más que, como dice usted, quedarse en el fetiche tecnológico, se hacen las grandes preguntas filosóficas, que acompañan, y estaba pensando, por ejemplo, en Somos polvo de estrella, y al mismo tiempo, esta cantidad de información impresionante de lo que hemos llegado a saber sobre el universo y cómo eso está vinculado con nuestros cuerpos, con nuestros huesos, y al mismo tiempo, que existan asociaciones terraplanistas, que usted habla de eso en el libro, de que exista gente que sigue pensando en la tierra, con todo lo que sabemos, que la tierra es plana, ¿cómo explicamos eso en el mundo con tanta información como la que tenemos? Bueno, yo creo que lo que pasa es que el mundo es muy diverso, fíjate, también, para no meterme en Chile, en Estados Unidos, Estados Unidos tiene como 350 millones de habitantes, yo creo que hay 20, 30 millones de habitantes que son realmente del primerísimo mundo, que son personas educadas, que van al ballet, a la ópera, al museo, que saben toda la información, que leen todo lo que tiene en la cabeza súper bien rellena, pero después tú vas bajando en Estados Unidos, y cuando llegas a los 100 millones de la base, es un público muy poco educado, muy poco refinado, que casi, casi come más con la mano que con un tenedor, que un balde de papas fritas y se lo van echando para adentro, etcétera. Entonces, ¿cómo ponemos a Estados Unidos? ¿Es un país educado o un país no muy educado? Yo creo que es las dos cosas. Entonces, claro, algún, en el caso de los tierraplanistas, la verdad, es que yo creo que hay un pequeño delirio, un delirio de persecución, porque hay miles de fotos, no una ni dos, hay miles de fotos de la Tierra. No, es que nos engañan, los engañados, no, la NASA nos engaña. Oye, pero las fotos de los rusos, no, es que los rusos también nos engañan, están de acuerdo con los, pero, y bueno, y los chinos también tienen fotos, los chinos mandaron una cuestión a la Luna y se ve la Tierra. No, es que los chinos están todos coludidos. Entonces, de esa manera, es muy difícil hacerlo razonar, porque llegan a una conclusión absurda sin ningún razonamiento. Bueno, es lo mismo, fíjate tú, esta industria de los, de los ovnis, los ovnis no existen. yo te doy firmado, no existen porque nunca se ha visto un platillo volador, se han visto luces en el cielo, se han visto una cuestión que iba para allá y que se dio la vuelta, varias cosas, pero hay un montón de gente que le fascina el tema y que algunos dicen, no, yo soy, yo estudio ufología, es como una ciencia, ¿cómo podría estudiar una ciencia de algo que no existe? Y sin embargo, no, y en la tele invitan, no, fulanito tal, ufólogo, yo que, bueno, es parte del tarot, es parte de todas estas ciencias adivinatorias que también en la tele le dan todo, bueno, ahora, yo la verdad es que con la pandemia una de las cuestiones más deprimente, que más deprimente es ver que en la tele para cualquier noticia mandan un reportero a la calle y le preguntan a la señora Juanita que está esperando el micro, ¿usted qué opina de que se prorrogue la, no, es terrible, no sé qué, ¿y usted qué opina? No, bueno, está bien, cuatro, cinco, seis, opinión, ¿a mí qué me importa lo que opinen cuatro, cinco, seis personas al azar? Es decir, expliquen lo que dijo la autoridad sanitaria, nada más, no, ir a entrevistar a la gente que desde su profunda ignorancia, además la gente no dice, mire, yo de eso no puedo opinar porque no sé, no, había un joven que decía, no, si yo, no, carreteo, porque el virus es una bacteria y las bacterias yo las curo con aspirina, yo tomo aspirina de ningún problema, yo creo que el virus es una bacteria y eso te lo ponen en la tele, a mí qué me importa si este cabro porque fue maltratado cuando niño, porque no sé qué, porque no pudo estudiar, cree que el virus es una bacteria, yo lo lamento por él, pero no me interesa que le comuniquen a todo el país la opinión de este cabro, usted fija, yo lo encuentro lamentable, las opiniones, es decir, si hay que preguntar por la pandemia o pide, pregúntenle a un epidemiólogo y nada más, no me interesa a mí la opinión de nadie que no sepa, pero resulta que la opinión en un momento dado de un profesional, mira, en Chile debe haber, no sé, 20, 50 personas que realmente saben sobre terremotos, saben de geofísica y a la hora de un temblor le preguntan a Pedro, Juan y Diego, no, yo creo que es que como ayer estaba muy helado por eso tembló, y bueno, a mí que me importa lo que tú creas, quédate callado si no sabes, y hay en la tele algunos que hacen que se ganan la lucha, mintiendo a la gente, no, porque hay Red Quake, Calert, que son unos brasileños que bailan en torno de no sé qué y que pronosticaron que la próxima semana va a temblar, claro que va a temblar en alguna parte, pero, bueno, ahí podríamos hablar de la cultura de la desinformación, vamos a volver sobre eso, pero estamos en el momento, profe, en que usted nos recomienda un tema para escuchar. Mira, para ir variando, no te voy a, yo, una canción que me, cada vez me gusta más, es una canción de Sinatra que se llama My Way. Perfecto, estamos hablando. A mi manera, esa canción me parece extraordinaria. Perfecto, escuchamos My Way del gran Frank Sinatra con el Cuestión de Gustos que hacemos con el profesor José Massa. Seguimos haciendo Cuestión de Gustos este espacio para conocer, conversar, escuchar, la mirada respecto a sus influencias, sus gustos musicales, a los que les parece importante y por supuesto de sus libros y esta vez estamos con el Premio Nacional de Ciencias Académico además de nuestra universidad, de la Universidad de Chile y autor de numerosos libros José Massa. Profesor, a mí me pareció tan entretenido Marte en la Última Frontera, me lo leí como un libro de aventuras, además que es un libro cortito con mucha fotografía, me lo leí en un día, muy fácil, muy fácil y muy accesible. Y ahí me surgieron dos preguntas que me parece súper importante escuchar su opinión. Una, que tiene que ver con la participación de la empresa privada en estas empresas gigantescas, que significa poder llegar hasta Marte, en este caso, o la carrera espacial. ¿Cuál es su opinión respecto a que hoy día multimillonarios puedan poner recursos y lanzarse también, incluso llegar a esto que se ha denominado turismo interplanetario, o qué sé yo? Mira, yo creo que a mí me parece muy bien, a mí me parece excelente, excelente, porque la empresa privada norteamericana estuvo siempre involucrada en la carrera espacial, tan involucrada que uno de los aciertos más grandes de los Estados Unidos fue invertir una cantidad brutal de dinero en el sueño en el sueño de llegar a la luna. Toda esta cuestión que fue el presidente Kennedy, que ahí en el libro lo explico, cuando él se siente humillado y dice yo quiero que lleguemos a la luna antes del fin de la década, y no porque sea fácil, sino porque es muy difícil y va a exigir lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestra gente, lo mejor de nuestra ingeniería, poder lograr ese objetivo. La NASA invertía 20 mil millones de dólares al año en cada uno de esos años de los años 60 y le daba contratos a distintas empresas. Nadie sabía hacer lo que necesitaban hacer. Entonces, por ejemplo, un joven emprendedor de aquella época que se llamaba Bill Gates tenía una empresita en el patio de su casa que no sé si ya se llamaba o después la llamó Microsoft y él empezó a programarle los computadores para que fueran a la luna. Y después había otro y otro, la Hewlett-Packard, la Texas Instruments, después aparece la Apple con Steve Jobs y compañía. Después, todo eso establece lo que se llamó el Silicon Valley. El Silicon Valley no es que Dios apuntó con el dedo y dijo que aquí sea y ahí quedó en el área de de California allá al sur de San Francisco en Silicon Valley. Ahí se establecieron estas industrias tecnológicas y una vez que se estableció una y otra y otra como entre ellas mismas necesitan una gran sinergia se establecieron todas ahí. Ahora después sale la Google la Yahoo y todo y hoy día Estados Unidos es líder en esas áreas gracias a que fue a la luna y bueno y también en lo mismo que yo no me canso como disco rayado decirlo los teléfonos celulares que hoy día uno no puede vivir sin él bueno son su producto de toda esa aventura y fueron en un teléfono celular yo no tengo idea pero yo sospecho que hay millones de horas de trabajo de cientos de miles de personas que colaboran para que un celular uno pueda hablar por él uno pueda mandar mensajes uno pueda hacer esto esto y esto y ahora uno pide comida uno pide lo que sea con un celular entonces un celular es un proyecto colaborativo de mucha mucha gente la ciencia es así la tecnología también en una buena medida lo es ahora antes la NASA ofrecía contratos a muchas empresas privadas y ellos lo integraban todo en un cohete el Saturno 5 el Apolo 11 todo ahora la NASA se está dando cuenta que en una de estas en vez de ser ellos los que diseñan el problema que tenía la NASA y que es lo que están está cambiando un poco el switch con con el SpaceX y el vuelo exitoso que hace dos semanas o tres semanas para ir a la Estación Espacial Internacional es que ahora una empresa privada ellos diseñan y ellos construyen todo antes la NASA diseñaba le pedía los tornillos y las tuercas y los conectores a cientos de empresas y la NASA lo integraba ahora el vehículo entero está diseñado y construido por SpaceX pero pero en el fondo no ha cambiado nada porque SpaceX es uno pero la Boeing también diseñó otra nave que la van a poner en órbita prontamente y hay por lo menos dos más que son Blue Origin que es una empresa que desarrolló el millonario de Amazon Jeff Bezos y hay otro que se llama Virgin Galactic que es de otro millonario que tiene Virgin una empresa aérea que quiere hacer turismo eso yo lo encuentro notable es decir que haya vehículos que lo lleven a uno a la luna y que ahí le emborrachen la verdilla alrededor de la luna y después lo traigan de vuelta y es un viaje que va a durar una semana diez días son dos días y medio para llegar a la luna estarán ahí dando cierto número de vueltas y después dos días y medio para volverse uno podría partir luna y volver el sábado suena hermoso profe pero a mí lo que me produce ruido y es de alguna manera lo que hemos aprendido con la lógica de libre mercado es que uno tendría la fantasía porque se ha probado que no es cierto de que cuando las cosas se supone que están en manos de gobierno aseguran un bien mayor ¿cierto? la comunidad pero en manos de privado Besos no tendría por qué asegurar que sus inventos sean para la mejora de la humanidad y ahí uno se pone nervioso y se pone finalmente la lógica de la privatización también lleva la pérdida del bien común ¿cómo cuidamos de que eso no pase acá y que efectivamente todos los grandes progresos que se hacen para poder llevar gente más allá de nuestros límites puedan efectivamente ser mejores para todos y todas en términos de conocimiento especialmente mira una gran pregunta pero yo creo que el problema el problema yo creo que aquí en Chile tenemos un grave problema cuando uno piensa en la empresa las empresas en Chile han tratado y tratan y lo hacen y lo van a seguir haciendo de sacar el máximo beneficio con los productos que venden lo único que le importa es maximizar la ganancia pero lo tratan de hacer y eso te digo yo en un restaurante en un restaurante tratan de cobrarte lo más caro posible y ellos gastando lo menos posible en materia en los Estados Unidos hay en algunos por lo menos empresarios una visión distinta fíjate tú que cuando hicieron el primer celular era como un zapatófono como esto del superagente 86 unas cuestiones que eran pero como incluso más grandes que un zapato tenían una antena estaban carísimos y entonces acá en Chile los primeros uno tenía que pagar no sé el equivalente de 500 lucas mensuales para tener un zapatófono que a uno le permitía hablar por teléfono cuando iba al supermercado entonces uno dice ¿para qué hicieron eso? es una estupidez pero resulta que el mercado no era vender un teléfono de 500 lucas de 500 lucas mensuales a uno o a dos o a diez el mercado está en venderle hoy día en Chile hay 24 millones de teléfonos celulares y el mercado en Estados Unidos cuando empezaron las computadoras personales y trataron de meter la computación en las familias bueno resulta que en Estados Unidos hay 100 millones de hogares y empresas puede haber medio millón entonces si los computadores iban solo a las empresas tenías un pool para vender que no era pero si tú lo metías ahí en todas las casas eso te abría otro horizonte fueron bajando y claro fabricar un teléfono a lo mejor fabricar este teléfono solo podría costar no sé diez millones de pesos pero si uno fabrica miles y miles y miles y miles y los vende a todo el mundo los precios se van para abajo entonces al final del día en empresas honestas no empresas sin vergüenza como las que tenemos acá en Chile yo no puedo entender lo que roban las farmacias no puedo entender las farmacias en Chile roban y deberíamos de ponerle ahí un letrero a todas las tres grandes cadenas roban no hay otra palabra para decirlo yo voy a España dos veces al año y lo primero que hago es ir a una farmacia a comprar los medicamentos que tomo normalmente pues valen cinco veces menos cinco veces menos entonces claro con empresas que roban uno no puede entender que la empresa privada vaya a tender al bien común y uno cree que el gobierno tiende al bien común pero por otro lado también ojo históricamente ya te lo dije creo los gobiernos miran mucho más los intereses de la empresa privada que los intereses de la gente una empresa privada algo que lo maneje el gobierno no te garantiza para nada porque tendríamos que hacer esto tendría que hacerse de nuevo hay países como Suiza en que en Suiza la primera de cambio hacen un referéndum si las calles las quieren más anchas o más angostas los ciudadanos suizos tienen el poder y Suiza es un país que funciona como un reloj como corresponde a Suiza y pero donde los ciudadanos están empoderados y las empresas suizas jamás van a violentar a los ciudadanos y construyen productos perfectos y venden en todas partes del mundo es otro entendimiento de la democracia hay otro hay otra cabeza yo la verdad es que no lo veo para nada mal y además por ejemplo esto mismo el turismo espacial hoy día Jeff Bezos y el propio Elon Musk están hablando de turismo espacial y por un pasaje de unos 50 millones de dólares te llevan a la luna y te tienen ahí una semana y te traen de vuelta entonces uno dice bueno pero ¿cuántos tipos hay que puedan pagar 50 millones de dólares para ir? hay en el mundo entero hay más de mil personas que podrían pagar un pasaje a la luna por 50 millones de dólares pero cuando empiecen a llevar gente se van a dar cuenta que ese negocio es limitado entonces tenéis que construir una nave más grande y no llevar media docena cobrándole 50 millones sino a lo mejor llevar a 20 o 30 cobrándole 10 millones y ahí se amplía el universo y cuando eso esté funcionando a lo mejor construyen ya un transatlántico para llevar gente a la luna y va a costar 10 mil dólares y ahí van a ser millones los que van a querer ir a la luna por 10 mil dólares vamos a ver si empezamos a ver algo de eso profe yo me temo que yo no lo voy a ver tú que eres mucho más joven lo verás pero te aseguro que si parte esto ahora como una excentricidad para millonarios y uno dice no pero para qué lo hacen deberían prohibirlo no dejemos que esto fluya porque tarde o temprano el mismo zapatófono era una locura para millonarios y hoy día mira en Chile esto la gente no se da cuenta yo que yo que ya llevo varios años viviendo en este país en Chile en el año 60 yo dudo que hubiera más de 100 mil teléfonos en Chile 100 mil porque aquí te lo doy firmado el número de teléfonos en Santiago que yo tuve en el año 59 en una casa la casa de la señora Elba Elvita Andrade ahí vivíamos en Máximo Humse tenía 5 dígitos 3, 4, 4, 5, 6 con 5 dígitos no puede armar más de 99 mil números y yo creo que un montón de números no existían así que y sumando en Parral los teléfonos tenían 2 dígitos ahora hay 24 millones de teléfonos celulares es una locura entonces hemos pasado de la prehistoria en telefonía al futuro hoy día hay más teléfonos celulares que personas y esto nos cae como desarrollo a pesar de que estamos a 10 mil kilómetros de distancia es momento de que vamos con un tema más ¿qué vamos a escuchar ahora? un tema más cambiémonos cambiémonos a los Beatles Yesterday de los Beatles me emociona también pero que buen tema estamos haciendo cuestión de gustos con el profesor José Maza seguimos haciendo cuestión de gustos con el profesor José Maza y yo tengo un montón de preguntas pero voy a ir a una porque nos queda poquito tiempo profesor y es el año pasado vivimos un momento súper emocionante todos los chilenos y chilenas pero ustedes los que están dedicados a la astronomía y a la astrofísica especialmente fue un momento donde más en donde ustedes y sus colegas los pudimos ver de manera cotidiana en la televisión en los medios de comunicación y en donde la ciencia se transformó en la gran estrella por algunos meses y fue súper emocionante la pregunta es ¿qué pasó después? bueno después pasó lo que pasó después tuvimos en octubre un pequeño problemilla y ese problemilla no se resolvió quedó suspendido por las vacaciones de febrero y cuando ese problemita podría haberse manifestado o seguir manifestándose apareció el coronavirus entonces desgraciadamente el estallido social y el coronavirus han puesto la ciencia del año pasado un poco en segundo plano y es una pena porque hay un eclipse igual de bonito el 14 de diciembre que va a cubrir la zona de la Araucanía desde Temuco más o menos hasta San José de la Marisquina todo ese pedazo va a estar con el sol oculto por dos minutos a la una de la tarde una a tres minutos va a ser cuando el sol esté tapado por la luna desgraciadamente no está claro si va a haber turismo para esa época ojalá podamos viajar por lo menos para poder verlo pero claro yo el año pasado en el estadio de la Serena le estuve hablando de eclipse a 10 mil personas eso ahora no lo vamos a poder hacer no vamos a poder juntar 10 mil personas en un estadio y que yo les hable del eclipse pero a lo mejor algo se puede hacer a lo mejor algo por Zoom o alguna cosa pero y para los niños es muy impresionante un eclipse total de sol es algo que uno lo siente en la piel y uno lo recuerda yo lo más emocionante por una parte yo tenía la adrenalina y el estómago un poco apretado de tener que dar una charla en un estadio 10 mil personas era un el estadio yo lo veía como si tuviera un kilómetro de largo pero después salgo de ahí y 15 minutos más tarde me llevaron a una parte de la tribuna junto con el alcalde de la Serena y el Polo Ramírez del 13 y el momento en que se eclipsa el sol la verdad es que se me había olvidado que yo estaba en la Serena se me olvidó que estaba en el estadio con 10 mil personas se me olvidó que yo había tenido la adrenalina como bien a tope una hora antes y me metí en una cosa que es única así que yo ahora de todas maneras espero no tener que irme en el maletero de un auto pero me gustaría agarrar mi auto y irme al sur y voy a ver ahí con quien me voy a ranchar y estar tengo un amigo que me invitó a ir a Lanco y dijo que iba a matar un cordero para el eclipse para que estuviéramos comiendo cordero así que me voy a ir a Lanco con mi amigo o a lo mejor a Panguipulli o a Pucón que también me han invitado por lo menos yo quiero verlo aunque no hable con nadie yo quiero ir además a la una del eclipse de la una para adelante uno empieza con el aperitivo y a las dos y media ya se va comiendo el cordero pero el eclipse es para toda la vida es para toda la vida acá es que eso quería preguntarle porque yo tengo la impresión de que el año pasado la tremenda potencia del eclipse y el nivel mediático de interés también como que no solamente despertó un montón de vocaciones estoy segura sino que también nos acercó al mundo de la ciencia de una manera potente o sea pensar que un académico premio nacional de ciencia esté dando un concierto tipo concierto de roca de 10.000 personas es tremendo y pensar que no sé sus libros son bestsellers da como esperanza de que hoy día estemos mirando la ciencia desde otra manera sin duda sin duda yo la verdad es que creo que lo que estoy haciendo ahora yo he sido toda la vida medio porfiado mis padres son españoles eran del sur de España pero después me hicieron el otro día un perfil genético y tengo bastante de vascos y los vascos en España tienen fama de ser lo más porfiado que hay así que ahí por lo menos entendí mi personalidad yo soy muy porfiado muchas veces he hablado con los medios de información hoy hagamos un programa de astronomía hagamos no eso no le interesa la ciencia a la gente no le interesa no le interesa no le interesa entonces bueno yo ya me aburrí de tocar la puerta de canales de televisión o incluso de diarios de circulación nacional entonces me puse a hacer charlas entonces en la media luna de Rancagua habían 6.000 personas en la tortuga de Tarcahuano 5.500 había en la tortuga de Tarcahuano en el en el gimnasio de Valdivia habían como 4.500 entonces de alguna manera yo le he dicho toma cachito de goma a los que hacen las cosas en televisión y en radio y en esto no la gente no se interesa y el libro este Somos Polvo Estrella va en la edición número 24 y todavía no cumple 3 años entonces en 3 años se han lanzado 24 ediciones imagínate tú es como más de 350.000 ejemplares vendió según dice y eso en Chile vender 70.000 ejemplares de un libro de cualquier tema hasta un libro de aventuras picantes de no sé quién no lo hace cualquiera entonces yo estoy muy 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 contento y muy agradecido de la gente que ha tenido la el gusto de comprar este libro y recomendarlo al otro y al otro pero yo todavía siento que me falta mucho que podemos llegar mira 70.000 copias de un libro son más o menos 3 de cada de cada de cada mil en Chile somos 20 millones un 10% seríamos 2 millones un 1% serían 200.000 70.000 es un tercio del 1% es decir es como 3 de cada mil pero si yo formo en Chile mil personas 3 van a haber leído mi libro y los otros 997 no pero lo que lo que a mí me me motiva mucho los 3 que leyeron mi libro de esos mil son los 3 que más libros han leído posiblemente no son 3 al azar si fueran 3 al azar me daría más gusto pero es que entonces si estoy llegando a 3 personas de cada mil bueno me siento muy muy complacido porque no es fácil hacerlo pero todavía yo creo que hay que si queremos educar a la gente en Chile queremos meterle información queremos que que piensen otras cosas bonitas tenemos que llegar más masivamente así que por eso claro a través del libro yo me doy cuenta ahora estoy pensando en meterme en redes sociales o en alguna otra cosa para ampliar porque lo que más me motiva a mí es darle a conocer a la señora Juanita y a sus hijos y a sus nietos de que mirar el cielo es gratis que es re bonito la constelación del escorpión es preciosa la vía láctea en la noche ahora en estos días de invierno si uno sale a un lugar oscuro oscuro sin luna ver la vía láctea de noche es una maravilla y para verla ojo que el ojo se demora como 20 minutos en adaptarse a la oscuridad es decir si yo me asomo para el patio de la casa y miro no voy a ver nada pero si yo me voy a un lugar oscuro y estoy 20 minutos media hora en la oscuridad las cosas las voy a empezar a ver con una claridad extraordinaria yo en el norte yo he estado en el salar en San Pedro de Atacama afuera de San Pedro he estado dos horas me he muerto de frío con dobles calcetines con calzoncillos largos con todo y así me pasé frío pero la visión que uno tiene del cielo es lisa y llanamente espectacular y eso es gratis cualquiera y los niños los jóvenes se pueden entusiasmar y pueden aprender un poco los mismos libros míos es darle pincelada para ver si se entusiasman a seguir leyendo si leer y leer y leer y leer en la lectura uno se mete en mundos desconocidos uno se mete en lo que pasó en la revolución francesa uno se mete en la edad media uno puede volver a Grecia a través de libros a través de novelas de literatura de ciencia ficción como tú me planteabas los 20.000 leguas de viajes submarinos la lectura es como un sentido adicional es como el oído y la vista la lectura que permite hacer cosas que los otros sentidos no te permiten tú no puedes tocar no puedes oler la gran revolución científica pero puedes leer ahí en el libro que Newton era un niño abandonado por la mamá que la mamá se casó con el viejo el pueblo del lado y volvió cuando Newton tenía 9 años hasta los 9 años Newton vivió sin papá porque el papá murió antes de que naciera y la mamá lo abandonó porque se fue al pueblo del lado y llegó con 3 chiquillos que eran sí medios hermanos de Newton pero Newton nunca quiso a los hermanos a los medios hermanos entonces claro saber esas cosas a través de la lectura yo encuentro que es una cuestión maravillosa es como escuchar la música exactamente acerca estas grandes mentes a nosotros y nos hace además está contado muy entretenido a mí yo debo decir que me resultó mucho más fácil de leer que son los polvos de estrellas que tienen mucha información muy densa esto es mucho más histórico y uno se va ahí con las biografías de los personajes así que es un placer leerlo ha sido un placer conversar con usted profe Maza yo estoy muy contenta por haber hecho este programa encantado que esté muy bien profesor cerramos acá con ¿qué vamos a escuchar? ah mira hay una canción que es bien rara pero a mí me encanta que se llama Debes saber de Charles Aznavur ok perfecto con eso nos vamos cuestión de gusto con el profesor José Maza que estén muy bien chau encantado chau 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 chau